Llegó Nelson, a la tarde de la radio Llegó Nelson, a la tarde de la radio Amigos Bueno, Nelson, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo, Nelson, querido? Hola, ¿cómo te va, querido? Bella tarde Perdón, perdón Se ligó, se ligó ¿Cómo es esto? 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 Hola, hola, qué tal, querido? Bella tarde Bella tarde desde Córdoba Bella tarde desde Cava Lucas, ayúdame, porque estoy un poquito mareado Yo estoy atónito porque hay dos Uno está acá y el otro no Nelson, ¿sos vos? No sé a quién saludar Esto no es gran hermano Lo primero que les quiero decir Realmente es importante Así que acá no está ni alfa ni beta Ni gamma ni epsilon Así que estamos nosotros acá en Córdoba Ahí está mi sombra Que es un elemento que me perseguirá por todas las vidas Digno de entrar en Gran Hermano Digno de entrar en Gran Hermano Digno de entrar en Gran Hermano Me gustaría que entré Yo no sé cómo nos lo revirtieron Me muero No sé cómo nos lo revirtieron Me muero No sé cómo nos lo revirtieron Se lo perdieron Me muero Sí Se lo perdieron No se lo vamos a prestar Pero se la perdieron, ¿eh? Pero total y absolutamente, querido Estamos disponibles Ahora sí Si se manca el bien Si ahora lo vienen a buscar Tienen que poner el dólar billete, ¿no? La avisamos a Páramado Bueno, totalmente A Páramado Obviamente, además Jonathan tendrá que hablar con todos nosotros Porque efectivamente, digamos Se perdieron una gema Imagínate Yo creo que hay que participar Nelso Nelso En algún momento Y sí Algún esquema de revenue share Como se dice en inglés ¿No? Algún esquema Hay un branding Diría Melco Hay un branding La vemos de Arafo, Nelso ¿No? Nosotros Sí, sí Totalmente Y después No dejo de sorprenderme Debo decir concierto a Zoro Aunque cada vez menos Digamos Esto de que Lucas Efectivamente es un gran hermanólogo Sí Bueno El conocimiento que tiene este muchacho Lo que pasa es que siempre mirás Efeino Reato Y vi que el camino está por ahí, Nelson Entonces yo lo vi a Efe Y dije, ahí va ¿Sabés qué pasa? Escuchame una cosa Vos preguntarle por los varones No tiene la más puta vida No, es verdad Ahora Tampoco me digas Yo no tiene razón Las chicas Las tiene todas certificadas Porque les hablé de Holler Les hablé de Alfa Es mentira Pero no tenés las mismas conocimientos Yo te tiro Juliana Y vos sabés decirte cuál es Y si no, si viste alguna vez Y no sabés quién es Juliana Perdiste el tiempo Las bondades ¿Y quién es Juliana? Una morocha pulposa adentro Que está dispuesta a todo, Nelson No ¿En serio? Pulposa Pulposa ¿Vos también? Yo también No, yo no soy pulposa, Nelson ¿Ah, yo estoy dispuesto a todo? Claro No, no, no Lo mío es un análisis científico Juliana tal vez sí Ah, mirá Me hablaste de una Coti ¿Quién es Coti? Escuchame una cosa Coti es otra Esto te ha obligado a vos Porque yo te veo a la noche un poquito Te ha obligado a incluir el segmento En el programa de la noche De la selección A mí pesar A mí pesar Sí, claro Yo no quiero hacerlo ¿En serio? Sí, sí, sí Eduardo me lo pide siempre Eduardo es un tipo No me digas Que ve mucho O no, Eduardo Ve mucho gran hermano ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí No puedo salir de mí Hola, ¿cómo estás querido? ¿Cuándo dormís, Eduardo? ¿Cómo estás? Pero Eduardo No te hacía No te hacía con ese perfil No te hacía con ese perfil Sí, sí Me interesa ¿Qué es lo que vos mirás en ese programa? El juego de roles Me gusta El juego de roles ¿Te gusta Eduardo? El juego de roles Sí, lo maneja bien Eduardo Me gusta Sí, sí Pero ¿qué significa? Ilustrame porque yo Digamos, soy un Un iguazú de ignorancia De esto Digamos ¿Qué significa el juego de roles? Un neófito Sí, sí Sí, nada Sin ganas de ser experto Pero Las conductas Ah, mirá De todos ahí en la bella O sea, vos sos En la casa Sos como un etólogo Sos como un etólogo Sí, sí, sí ¿Tenés algún participante preferido, Edu? Eh, me pareció que Holder Holder No tendría que haber salido Ah, sos Holderiano Sí Mirá vos Holder es el musculoso, ¿no? El 12 El mini Ricardo Ford Es medio libertario Sí, sí Me parece que está mal echado Mal echado Bueno ¿Y por qué lo echaron? Me propongo ser su abogado Ah, mirá Para que vuelva a ingresar En la casa Bombazo, Edu Bombazo, Edu Sí Está muy bien Pero, ¿y por qué lo echaron? ¿Por qué lo echaron? Y es medio políticamente incorrecto Claro Bueno, dijo ¿En serio? Dijo algunas cosas Mediá homofóbicas, ¿no? Sí, sí Ah, mirá vos, tremendo Él dice que es un personaje Pero bueno Dice que la gente grande No lo entendió Lo sigue mucho En las redes sociales En TikTok Tiene como 600.000 seguidores Mirá, Edu Como los ves Como los sigue, Eduardo ¿Te mira TikTok, Eduardo? Sí Le gusta Me gusta Holder Porque está todo venoso Eduardo Pero, Eduardo Vos no tenés nada que ver Con ese palo Claro Totalmente Pero puedo admirar Un cuerpo masculino Porque No, no Pero digo A vos te gustaría Estar así Vigoroso No te veo todo trabado Claro Yo tampoco No te veo en el gym Vos jugás al tenis Al tenis no te genera Hago equitación también Mira Estililla Sí Tampoco Menos Menos Sí, sí No estoy fibroso estoy Efectivamente Pero Ah, tiene bueno Me gustaría un poquito más Ajá Está bien Está bien Sí, sí Muy bueno Ya son 504 Efectivamente Bueno, querido Ya estamos Ya metió como Ya te pasaste el contrato Ya se tiene que ir Ya está Sí, sí Son 504 Ya está Ya estamos Claro Ah, amigo Es así como un cronómetro Sí, sí Es específico Sí, sí, sí Listo el pase Bueno Chau, querido Chau, Edu Chau, querido Chau, Mariana Y se fue Y ya está Totalmente Sí, sí Bueno, entonces Te escuchaba Porque hoy Me comentaron Todo este Artículo De Nico Viníazqui Hablando de De la necesidad De imponer Al estilo De George Orwell La voz Del gran hermano Marcando las pautas Tremendo De la política Estamos frente a un fenómeno político Increíble Te puedo dar un dato Te puedo dar un dato Me dicen que se infiltró En la casa del gran hermano Sí Luis Majul No No vuelvo a lobo ¿En serio? Sí No, no te puedo Luis, ¿en serio? Se metió entre las sábanas De los participantes No No te puedo Creo que estamos contando Una primicia No lo tiene nadie ¿En serio? ¿En serio? Se metió Luis En el lugar ese En el confesionario Habrá entrado disfrazado De alguien De proveedor del supermercado Puede ser ¿En serio? Sí De Rappi No De proveedor de cloro De la pileta Ah, claro De piletero Fue a tirar las pastillas de cloro ¿No? Vamos a Mr. Cloro Me lo imagino con esos gorros Todo con el óvero Con el coso Claro La escoba esa La escobilla Sí, sí, sí Pero Pero escuchame Le pregunto A ustedes Le pregunto a Lucas Que es el conocedor Sí El manólogo de este gongo Ajá Que nos da luz sobre esto Pero ¿Está permitido que alguien ingrese? En teoría no Pero si es un proveedor Claro Si es un proveedor No se le va a pudrir el agua Ya está haciendo calor Y me dijeron Están meando mucho en la pileta Así que Hay que ir ahí a Pero además Luis Usted sabe que en esa pileta Pasan cosas ¿No? Sí De noche sobre todo Se encuentran el amor Tira mucho químico Claro, mira Hay que tirar mucho cloro Claro, claro Por favor Por favor Hay que pasar también No, no No, no, no El barrefondo El barrefondo Iba a decir Porque cae No Qué horror Qué horror De las partidas No, las remita a los árboles Eso iba a decir Horror lo que está disinuando No, no Eso es lo que Iba a decir Alejandra Por favor No te horrorís Escuchame Pero te voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta técnica A ver ahora A Lucas Que sí que lo conocen ¿No es cierto? Sí, sí Porque ahí lo que Estaba Estaba Escuchate Estaba escuchando Y si escuché mal Me corregís Que digamos Hay sexo Hubo En teoría Por lo que contó Ariel Wallman Hubo sexo Pero parece que No fue pertinentemente tomado Justo la cámara No lo tomó Justo claro Encontraron una zona gris No, no Pero eso a mí no me interesa Yo te voy a hacer una pregunta De una condición Sanitaria médica Carpita Es con condón Es con profiláctico Ah, qué buena Buena pregunta Sabés que En teoría Cuando arranca el show Les reparten Preservativos Para que precisamente Sea un sexo seguro Ahora Si usaron o no No podría darse fe Dame un segundo Primero punto Segundo punto Juliana y Maxi son Lo que estuvieron ¿Cómo sabe Luis? ¿Me permitís? Jonathan Antes que le hagas la pregunta Porque estaba parado Para que le hagas a Santiago del Mora Claro Escuchame una cosa Lucas Se hacen exámenes De HIV BDRL Bueno ¿Se hacen esos exámenes Antes de ingresar? La verdad que creo que no Sé que les hacen un examen general Pero no sé si HIV Y todo eso Sería medio discriminador Porque si vos en un laburo No te lo pueden hacer Tampoco en un show Claro Bueno no Pero ahí hay un elemento No es un trabajo El elemento es que va a haber sexo Que vaya el doctor Pedro Can A ser hisopado ¿Por qué no aparecen ahora A la banda de infectólogos? A ser hisopados A ser tex ¿Por qué lo mete a Pedro Can Siempre? En todos los comentarios Porque él se metía siempre En nuestras vidas ¿Por qué no está ahí en la casa Diciendo distancia Barbijo? Cuidado Pero es un tema pertinente Un metro y medio Está bien lo que pregunta Nelson Con las preguntas para Santiago Sí, sí Santi, Santi pregunta Sí, hola Nelson ¿Cómo estás? Lo del condón No sé Vos sabés que Tanto no llegué Pero la frase Que le dijo Juliana Maxi ¿Sabés cuál es? Mirá que romántica Vení gordo Vamos a hacer el amor Muy bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo esa frase Qué lindo, ¿no? Literal Qué lindo No dijo vamos Juliana Dijo vamos a hacer el amor Que habría que ver Si hacer el amor El rapidazo que metieron ahí Santiago Pero ahí hay amor ¿En Pluto TV para ver eso? Sí, yo lo veo 24 horas Todo el tiempo Todo el tiempo En la cocina de la casa Con Pluto Todo el tiempo Usted tiene Pluto Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y con María Pluto y Gufi también Con las chicas Las chicas ¿Cómo? Usted es papá Tiene tres amadas Claro, difícil Muy buena pregunta No, ellas ven TikTok Ven otras cosas Ah, ellas están No, esto es La televisión es de viejo Me dice Claro Tu hija admira a Mirta Siempre lo contás Ve a Mirta Todos los fines de semana Está como loca Ojalá la invites pronto Mirta A la mesa Que haga una mesa Así como de Centennials Claro Buena idea ¿Qué pasa si alguien Queda embarazado En el show Santiago? Lo aprovechamos Lo aprovechamos Bueno, ahí Es genial Pregunta Lucas Está bien No lo había pensado Nelson Es verdad Porque además Puedes llegar a un atraso En un mes Juliana y Maxi Estuvieron en la pileta Nelson Así que vos Vos que sos médico Decime Sí Ahí en la pileta Claro Hay riesgo O Hay riesgo El cloro mata todo No, querido No Nelson El espermatozoide Escuchame una cosa Sí El espermatozoide Una vez que ingresa En el canal vaginal No lo para nadie Es así Fuerte Es Usain Bolt Es terrible Tremenda Me encantó la precisión Pero escúchame Es medicina pura Es medicina Fisiología pura Está muy bien Está muy bien Por eso el condón Para entre otras cosas Dar embarazo Pero vos Santiago Le querías mandar por la pileta La pileta es muy difícil Porque no se vio Espera, espera Que voy a ¿Eh? Antes Inflar el globito Ah, no, no, no Es complicado Me imagino una pileta ¿No? Bueno, claro Pero por eso te digo Por eso te digo Hacia esta pregunta Ya que Lucas Es un conocedor Tanto detalle Lucas se quiere No, yo no tengo Esos detalles Nelson Pero me imagino Que está todo Cuidado Lucas Lucas, yo te pido Por favor que los averigües Voy a averiguar Voy a averiguar En vos confiamos Para saber estas preguntas Que se hará mucha gente Voy a averiguar Esos detalles El salteño Lo domina Lo domina Al taxista Lo domina ¿No? Sí, lo tiene Lo tiene cooptado Sí El salteño Es algo que pintaba Para hacer un chito así Y de golpe Es como que está ejerciendo Cierta presión psicológica Y además Fijate como es Que el líder natural Que era ese holder Lo limpiaron en una semana O sea que todo puede cambiar Lo cual demuestra Que todo es imprevisible Todo es imprevisible Como en Argentina Exactamente Todo puede pasar Yo llegué a un momento Que me pierdo Les aclaro Por eso te estás esperando No, no Claro Si es que nos ayuda a pensar Bueno, está también Nancy Nancy Paso Bueno Yo creo una cosa Jonathan Sí, sí, Nelson Jonathan Yo creo que A la luz de este conocimiento Que tiene Lucas Acá Santiago Yo creo que Para un próximo gran hermano Que habrá otro Y Lucas es un palmeísta de cajón ¿Qué es esto? Perdón, perdón, perdón Se activó Se activó el sonido Si tuvimos un delay Lucas no sabe No sé que estoy en radio Todavía no aprendí a la cura de radio Hace 30 años que hace radio Y no sabe Se me disparó el YouTube Perdón Pero te decía Yo creo que a la luz de esto De esta exhibición De conocimientos fantásticos Que está teniendo Lucas Y esto no es una exhibición De vanidades recientes Y, digamos Para el próximo gran hermano Panelista de cajón Lucas Voy a tratar eso Sí, totalmente Voy a seguir el camino SF Totalmente Me gustaría Totalmente Abrió un camino Abrió un camino Sí, claro Me gusta analizar eso Por ahora con el lugar humilde Que me dan acá Para poder charlar Sobre la mano Ya estoy muy contento Igual nos perdimos a Luisito Y a la... Sí Cierto, es cierto ¿Tenemos alguna novedad, Luis? De lo que está pasando en la casa? No, es cierto Este fin de semana Va a haber fiesta No sé, ¿otra más? Sí Sí Pero... ¿En serio? ¿Fuerte? Fuerte ¿Y usted se va a quedar Hasta la fiesta? Fuerte, fuerte, fuerte Sí Vio que Alfa se vistió digno Sí ¿Usted qué se va a disfrazar? Bueno Village People ¿Cuál de todos? ¿El cowboy? Sí ¿Cuál era ese? ¿El policía que tiene el casco blanco? No La imagen de Luis vestido así Vestido de marrón Marrón clarito No, tenés el policía tipo Freddy Mercury El indio El obrero El cowboy Me encanta Y uno que es marinero El indio Garpa, el indio Sí El policía tipo Freddy Mercury es bueno Con los bigotes Lo veo más Alfredo así, ¿no? Alfredo Marinerito me gustaría Tengo que estar hablando de algo Que muchos asistentes se preguntarán Porque que está en el centro de la política argentina Así que no es que estamos hablando Obvio De este tema como un elemento superior No, obviamente Obviamente No, no Es un tema central, ¿no? En el cual Alberto está preocupado Hicieron eclipsar al gobierno Sin duda El gran enemigo del gobierno hoy es Alfa Es así Es una preocupación presidencial, Nelson. Nelson, ¿sabés qué te iba a decir? Absolutamente. Se está votando el presupuesto en la Cámara de Diputados y habrás notado que hay un nuevo impuesto. Hay un impuesto... Sí, el impuesto al avión. Al avión, sí, sí. Apareció de golpe, ¿no? En un anexo. 0,25% de lo del sueldo de un policía. No, no. Yo le quiero preguntar a Javier Milei, ¿cómo va a votar esto? Porque recién lo escuchaba, estaba enloquecido. Enardecido Javier Milei, estaba como loco. O sea, digamos, sí, me parece que es una mierda. No. Es un mamarracho. No, tío. Cuidado, cuidado. Mirá qué loco, porque estoy coincidiendo con las urnas de Miriam Braingman. Ah, bueno, eso ya... Sí. O sea, digamos, me parece que tenemos que romperlo y hacerlo de nuevo. No sirve para nada el presupuesto. Y o sea, digamos, la casta quiere seguir robando. Y encima te dicen, la inflación del año que viene, 60%. ¿Y cuánto va a ser Javier para usted? 250.000%. No, no exagere. Eso es más que Venezuela, ¿no? O sea, digamos, estamos ahí rumbo a eso. Rumbo a eso estamos. Es mucho. La piña es inminente. La piña está ahí. Está ahí. Falta nada. Pareciera que a usted lo excita. Bueno, o sea, digamos, sí. ¿Cómo que sí? Porque una piña es ejemplificadora. Sí. O sea, usted quiere la piña. O sea, digamos, cuando estabas en el colegio y alguien te hacía bullying, ¿cómo le pegabas una piña? Y eso era ejemplificador. Pero mucha gente cae en la pobreza. Bueno, o sea, digamos. No hace falta. ¿Vos viste las colas que hay en la SES hoy? Tremendo. Tremendo. Bueno, o sea, digamos. O sea. Tremendo. Bueno, o sea, digamos. ¿Qué pasa? Y después le tienen miedo al mercado. O sea, bueno, o sea, digamos. Sigamos así, regalando platita. Lo escuchó a Kicillof que hoy dijo Cristina 20, 23, Javier. Efectivamente. Fuerte. Contro diciéndolo a. Sí. A Máximo. O sea, digamos, eso es algo. Es una interna que tienen que resolver ellos. Ah, mirá cómo cambia. Cambia. Bueno, cambia siempre. Le nombramos a Cristina. No, o sea, digamos, eso lo tienen que resolver ellos. Sí. O sea, digamos. Lo mismo que felicito. Felicito al ingeniero Macri porque ahora se enoja. Eso es una estrategia igual, ¿no? Ahora se enoja de golpe. ¿Te hace acordar a alguien? Ahora dice Progres. ¿Cuánto decía Progres? Ah, mirá qué interesante, ¿no? Progres. ¿Cómo fue? Ah, no tenemos ese audio. Están llenos de socialistas y radicales, juntos por el cargo. Y ahora de golpe hice Progres, estos Progres. El audio que pusimos antes de... ¿A quién se habrá referido, no? A radicales, a los del Pro. Para mí, para mí. ¿Qué deseas? Un mensaje interno. Interno, para adentro. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Yo creo lo mismo. Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que decía Johnny de Macri, ¿no? A ver si lo dice. Porque me dio insulto y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún Progre nos puede correr. Ese discurso Progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. No más. ¡Qué fuerte! Lo aplaudía. Tremendo. Estaba desatado. Mirando a cámaras, digamos. No le crees, ¿no? ¿Te suena a algún lado, Javier? No, no. Después soy yo el exaltado. Ah, mirá que interesa. Ahora resulta que las formas no estaban del todo mal, ¿eh? Claro, claro, claro. Usted abre un camino. ¿Insulta como usted? ¿Cómo es que dijo? Mierda, dice ahora. Mierda, hermano, el progresismo. ¿Progresismo? Sí, claro. Progresismo. Vamos a escucharlo a ver. No, al principio mete un insulto. Sí, un insulto, sí, sí. ¿Dónde mierda están las prioridades? Perdón, Nelson. Exactamente, así lo dice. Sí, sí. No, se escuchó, se escuchó muy bien, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Dónde están, presidente? ¿Dónde mierda están? No. ¿Dónde carajo están? Mierda, carajo. Qué barbaridad. Tenemos a Macri con este lenguaje al presidente Adolfo Fernández como el caray. Caray, claro, claro. Todo muy barreta, ¿no? Sí. Muy profundo el debate, ¿no? El debate de contenidos, ¿no? De cómo salir. Crecientemente, Berrenta, ¿eh? Sí. Estos progres... ¡No me corren más! ¡No me corren más! Es que a mí me hizo... ¡Carajo! Al no se inunda más. Al no se inunda más. Fue muy parecido el tono, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Cuando Macri se enoja. Le sale... ¡Ah! Como le sale... Como le sale... Sí, yo medio... Como que se ahoga, ¿viste? Pero también le cuesta. Viste que dejó la duda, porque nadie sabe si va a ser candidato o no, ¿no es cierto? Y no contesta. Cada vez que le preguntamos... No, tampoco. Él lo deja hasta el final. Me parece que va a jugar con eso hasta el año que viene, ¿no? Todos ya saben que creo que va a ser candidato, pero veremos. ¿A presidente puede ser candidato a otra cosa? No, no, no. No, no, pues. No. A presidente tiene que ser. Y pues... No, ninguna cosa. No, no va a ser candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. O senador. ¿Qué es eso? No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Usted se ve como vicepresidente de Rodríguez Larreta? ¿Y por qué no? Nada. Y porque nosotros no lo imaginamos. Errar. ¿La Reta Macri? ¿Cómo lo ves? Errar. 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 Sería, no sé, sería algo novedoso. ¿No? No lo veo. Y ahí, ¿quién mandaría? ¿Quién mandaría? Por ejemplo, Rodríguez Larreta presidente y Macri vicepresidente. ¿Quién mandaría? Gracias, seguro. Bueno, pero en este país los vice mandan más que los presidentes. Ya vimos ese esquema, ¿eh? No funcionó. Muy bien, Jonito. No, creo que alguien de Racing pueda ganar algo, pero bueno. ¡Uh! Ayer lo chicaneó. Qué chico en el fútbol siempre chicanea. Tremendo. Porque empezó con el fútbol. Sí, sí, sí. Eso le gusta. Tremendo. Lo castigó a Rodríguez Larreta, ¿eh? Es malo, ¿eh? Macri también es malo, ¿eh? Y sí. No me corre más. Horacio, no me corre más. No me corre más. Alfredo pregunta. ¿Usted cómo interpretó ese insulto de Mauricio? ¿Fue una... ¿Fue una... ¿Hacía adentro de Juntos por el Cambio? ¿Se lo tiró al kirchnerismo? ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que está tanteando dónde está la sociedad. La sociedad está enojada. La sociedad está caliente. Entonces quiere interpretar ese discurso de calentura. Ah, ok. Perfecto. Porque... Y por ese lado de la bronca. Ok. Ah, bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Tranquilo que veníamos bien. Pero él no exterioriza tanto como vos, Alfredo. ¿Viste? Le cuesta un poco más. No, bueno, pero mirá cómo ya se pone con los brazos. Mirá, mirá. No, cuidado, Alfredo. Es que estoy en Córdoba. Tenés muchos índices. Igual estuvo muy blando allí. ¿Blando, Macri? ¿En serio? ¿Qué quería? ¿Que se haga un lanzallamas? Muy blando. No, ligera. Lo sigue corriendo por derecha. No, no, no. ¿Y ahora qué más quiere? Me parece que tendría que haber dicho otra cosa mucho más fuerte. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? ¿No vamos a permitir? ¿No vamos a permitir? ¿Ni un cuca más? ¿Vamos a fumigarlo? No, eso no. ¿Cómo va a fumigar? No. ¿Cómo va a decir eso? Eso es muy extremo. ¿Qué va a hacer? Muy extremo. Bueno, el tema del perfume. Claro. ¿Los va a rociar con el perfume? El o del eucón. El o del eucón. El o del eucón. Ya tiene la etiqueta y todo. Eso me gusta lo del eucón. Ya tenemos la etiqueta, todo. ¿Es una balada? Próximamente va a salir el circulazo. Se va a vender en todas las formas. No, hay que poner las mesitas como si fueran de campaña con el perfume en las esquinas. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué aroma va a tener? ¿A sándalo? ¿A sándalo? A sándalos. ¿A sándalos más que? A sándalos. Tiene que ser un aroma fresco con tonos de selva, ¿no? El sándalo es muy lindo. ¿A sándalos y otros piros? No. No. No, ¿qué haces? Es una balada. Es una balada. No. Sándalos y otros piros. Tiene un olor a pase va a tener. Sí. Yo también. Oiga acá ahora. A fílot. A fílot, exactamente. Mirá si aquí tenemos que poner un impuesto extra. O del eucón. Con el aroma de nuestras mejores personas republicanas. Ahí está. Ahí está. Tiene un toque de máveles y un toque de invitados de la nación. Un poco de halcones y un poco de máveles. Ahí está. Un poquito de olor a margarita, ¿no? Ay, me encantaría. Ese es el perfume que se... Esta es una paloma, ¿eh? No. No lo queremos. Trate. ¿Cómo? Trate la vida. No lo quiere. Margarita, una eterna luchadora contra la corrupción. Claro. Me extraña. Extraña. Hizo toda la gente. ¿Cómo le va a decir? Yo le podría aportar un aroma dulzón. Un poquito de aroma. Pachuli. Pachuli. Un poquito de olor. Pachuli. Pasito, ¿no, Margarita? Muy bien. Sativa, ¿no? Qué barrio. ¿Usted ve, gran hermano, Margarita? A propósito. Sí, veo. Sí, claro. ¿Quién le gusta? ¿Quién es su personaje preferido? A mí me gustaba mucho el taxista. El taxista. Es un abuelo joven. Claro. Ah, no lo tengo tanto. 43 años y es abuelo joven. Me interneció. Mirá cómo conoce el taxista. Mirá cómo conoce el taxista. No lo sigo. ¿Vos sabés quién es? Me parece que es el de, claro, el de Rastitas, ¿no? Sí. El de Rastas. Ah, totalmente. El de Rastas que tiene 40 años y un nieto de 14, más o menos. Mirá, lo ves mucho, Nacho. Sí, claro, lo sigo. Mi mujer fanática. Fanática. Johnny. Sí. Escuchame una cosa, Johnny. Sí. Por eso tenemos una mesa de espertos. No, terrible, terrible, Nelson, terrible, Nelson. Vos traquiste un columna político y te salió un hermanito. Claro, gran hermano. Tremendo, ¿no? Entre Lucas y Nacho es impresionante. Totalmente. Tremendo, una Biblia. Gran hermano, la mesa de análisis. Atención, subirá. ¿Sabés que sí? ¿No? En el pase. Sí, un fin de semana, ¿no? Haciendo la lectura. ¿Quién más, Margarita? ¿Qué otro personaje le gusta? Además del tachero. Holder no le gusta. No. Porque es más. No, muy fácil. ¿No le gusta el hombre así, musculoso? No me gusta para nada. No, no, no. ¿Cómo le gusta? Me gustan más así, más tiernitos. Más flaquitos, tipo masa. Tipo masa. No, no sean guachos. Sergio, no tengo nada que ver. Bueno. No tengo nada que ver. Esa dupla imborrable, ¿no? Terrible. Totalmente. ¿Te acordás, Margarita? Se ha servido, Margarita. Te repito que yo estuve en la mesa de Mirta donde nació esa fórmula. Tremendo. Tremendo, tremendo. Vos te das los gustos en vida en el sonido. Claro. Totalmente. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Qué lindo. No te rías tanto, Nelson. Me haces sufrir. Pero, Margarita, se veía venir eso. Póngase una mano en el corazón. Porque me de acuerdo, Margarita, esa noche. Pero se veía venir que iba a ocurrir esto. Sí, es verdad. Nacho tiene razón. No tenían nada que ver. No tenía un ruido en la boca del estómago respecto de esa sociedad. No iba a ir para ningún lado. Bueno, yo confié. Perdón. Me equivoqué y pagué. Pero la política no se mancha. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va a votar ahora, Margarita, en diputados del presupuesto? Bueno, tenemos que analizar bien todo, ¿eh? Claro. Está en bola, Margarita. ¿Pero va a acompañar o no? Claro. 60% de inflación, Margarita. Usted está en otra, Margarita, ¿no? Está en otro mundo. Sí, sí, sí. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Es hermoso vivir en el estado, ¿no? Qué linda. Qué linda cosa ríe. Qué linda que se vaya al tono. ¿Sabes qué, Nelson? Le quiero preguntar a Axel, porque para mí, antes de ir con Carlos, hoy Axel dio el título del día. Estamos todos de acuerdo. Que mola la nada. Y Silov, viste, contradijo a Máximo. Hay mucha fuerza. Hay rara esa relación. Hay algo raro entre Máximo y Axel. Está mal, está mal. Ignacio lo sabe muy bien. Está mal eso. Yo creo, perdón, Nelson, yo creo que... Ay, pero Macri. Ay, pero Macri. Creo que acá se está viendo... Ayer quedó zanjada esa discusión cuando Máximo dijo el candidato es Axel en provincia. Que esa era la gran tensión entre ellos. Me parece que lo que queda expuesto es Máximo diciendo que no iba a ser candidata a Cristina. Se pasó de rosca. Ah. Se pasó de rosca. Él quiso recular en un momento con Navarro. Dijo, no, no, yo no dije eso. Porque el kirchnerismo quiere jugar con eso, con este operativo clamor que todos los días estemos hablando de va a ser o no va a ser candidata a ella para meterla en la agenda cuando en realidad hoy Axel sale y dice eso, es justamente para eso. Nosotros nos subimos diciendo, no, bueno, lo contradijo, no, no. En realidad eso es una sociedad que tiene como objetivo que Cristina sea candidata. Y va a ser candidata. Yo creo que no. Ah, mi presidenta, si vos. La más capacitada. Pero va a ser de la senadora. La que tiene más capacidades. La más preparada. Ay, pero Macri. Porque no es a pero Macri, es a pero Macri. Porque rompió la economía. Si vuelve otra vez al poder, otra vez nos va a causar un dolor enorme. Así que... Y ahora, gobernador, a usted le parece que tiene... Ahora está gobernando a Alberti. Toda a Alberti. Pero usted suspendió la medición de la pobreza para no estigmatizar. No seas caradura. Eso es el pasado, el pasado pisado. Eso es el pasado. Pero ahora, ahora es el gobernador de la provincia. Pero escúcheme. Sí, te estoy escuchando. Pero, gobernador, ¿prepará para qué, Cristina? Para robar. ¡Uh, Nilsson! ¡Turísimo! Bueno. Alto bicho. Bueno, muy bueno. Tienes razón. Muy bien, Nelson. Estás en Córdoba ya. ¡Se te mete adentro! ¡El gorilón se publicó! ¡Bien dicho! ¡Ven por ahí, culiado! Es tremendo. Córdoba te contagia, ¿viste? Es terrible, es terrible. Se pone... Está en el aire, ¿no? Las esporas con ADN. ¿Se dan cuenta? Sí, gracias. Los odiadores son ustedes. ¿Se dan cuenta? Se dan el nivel de odio. Sí, es corrupta. Se dan un plátano cuando llegas a cuca. Uno pide a Nelson Castro un análisis mesural. No, la verdad. Él va directamente a la inmensura. Pero ¿preparada para qué? Él va directamente a la inmensura. ¿A la qué? ¿Qué dijo? ¿Inmesura? ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla? La de inmensura. Para la corrupción. Para la corrupción, gobernador. Tremendo. Van a ver... ¿Para qué? Van a ver que va a ser la presidenta en el 2023. Y ahí... Y ahí... Agárrense. Agárrense. Tuvieron estos cuatro años de changüí, de Alberto, amigo de ustedes. Bueno. Ahora van a saber lo que es bueno. Van a saber lo que es bueno. Esperá. 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 Espera una cosa. Antes que venga acá. Dígame usted qué va a hacer con el recorte presupuestario de la educación. Buena pregunta. Eso es algo que está haciendo el forro de masa. No. No tenemos nada que ver. Ya si León y mi ministro de educación salió en contra de él. No tenemos nada que ver con este panqueque, este recortador neoliberal. Lo mató. Es el ministro de ustedes. Su gobierno. Alguien que le avisa que se lo... Es el ministro de ustedes. Por favor. En la provincia, para que sepan, vamos a... No. ¿Qué? 14%. Solo vamos a recortar. Pero es lo mismo. De 15 a 14 es un ajuste igual. No me hagas el guaranga. Qué va. En la diferencia. Nos está tomando de... El pelo. Te toman por boludo. Navarro, ¿qué opinas? Sí, te toman por boludo. Claro. Y sí. Y sí. Roberto, nos toma de boludo. Sí. Qué barba. Hoy otra vez generamos un tema. Gracias, Axel. Sí, sí. Ayer con Máximo, hoy con Axel, la agenda, le pateamos el tablero a los medios hegemónicos. ¿Sí? Ayer Navarro lo apretó en vivo a Máximo para que se suscriba al Destape. Nunca había algo así. Le dijo, ¿te vas a suscribir al Destape? Hace un aporte. Pero le pidió en vivo hoy en directo. Pero con la que... Fue fenomenal. Sí, como si usted necesitará, ¿no? Yo soy Máximo y le digo, escuchame, negrito. Está todo bien, ¿no? Si yo bajo la palanca, ¿sabés qué? No te... No, pero yo nunca vi en vivo en que te mangué, en vivo en directo. Espectacular. Increíble. En ese que solidarizar Fórrax. Mirable. Es espectacular. Qué barba. Bueno, me gusta... Eso me tienen que aplaudir. Sí, lo aplauden bien, lo aplauden bien. Muy bien, Roberto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ganó Scioli, ganó Scioli, ¿te acordás? Ganó Scioli, Roberto. Sí. Ganó Scioli. De alguna forma estoy recuperando. La que se chorea, ¿sí? Sí, vuelve, vuelve. Siempre vuelve. Transferencia Plus Valeria se llama eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Saludamos a Carlos, que ayer hizo un gran editorial. Sí, por favor. Tremendo. Tremendo. Ah, le tengo que pedir a Carlos un saludo muy especial para Diego. Sí. Para Luciano. Diego, que me acercó mi billetera, la perdí. ¡Upa! Y me la trajo intacta. ¡Qué genio! Con toda la plata, todos los documentos. Y también a Luciano, que ofició, entre comillas, el nexo para que la encuentre. Todavía hay gente buena. Muy bien. Impresionante. Todavía hay gente buena. Increíble. Hola, hola. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué alegría de tenerte con nosotros. Muy bien. Qué alegría de escucharte tan bien. Tan contento. Tan vivaz. Bueno. Bueno, como todos los días. El aire de Córdoba es como que te renueva, Nelson, ¿eh? Sí, claro. No, estamos todos bien todos los días, sí. Estamos contentos con John. Escuchame una cosa. ¿Vos ves, gran hermano? ¿Viste lo que sabe Lucas de gran hermano? Es un gran hermanólogo. Claro. Sí. Una especialista. No hablaste mucho, gran hermano. No te veo mucho, Carlos, con eso. No. Trato de verlo superficialmente. Medio grasa, ¿no? Claro. No, no, no. Es un programa de televisión respetable. Bien, bien. No, no, no. No critico a la... ¿Qué parte ves vos? Sí. ¿Qué parte ves vos? A la noche me gusta cuando duermen. Es la parte más productiva. Sí, no. Mucho no le gusta. ¿Cuándo duermen? Me parece que no, no. Interesante. ¿Vos sabés, Carlos, que el cerebro cuando se duerme trabaja? Sí, sí, por supuesto. No descansa. No descansa nunca. Sí, sí, sí. Menos el tuyo, ¿no? Que el cerebro es tan activo. No, el tuyo. Me imagino que... De hecho, recuerdo una canción de Joaquín Sabina que decía, vende pastillas para no soñar. Esa frase me quedó. Es un poco fuerte, ¿no? Claro. Lo que debe ser tu cerebro durante el sueño. Tremendo. Tremendo el cerebro. De hecho, de tanto, piensa que se le llamó el pelo. Una odisea. Sí. Bueno, un abrazo grande a los amigos que nos están escribiendo ahora por la odisea del humor. Cuidado, cuidado. Gracias a Marcelo, a Fabián de Santa Fe, a Luis también de Santa Fe. Nos escucha también Rolo Pedrotti desde Córdoba. Vamos, Rolo. Un abrazo grande para Alfredo. También tenemos acá a Alejandra. Bueno. ¿Y cómo se llamaban tus amigos de Cabify? Nacho. Nacho. Diego. Diego. No, pero Diego no es de Cabify. A ver. Lo perdí en el Cabify y me la recuperó Diego y Luciano. Diego y Luciani. Claro, exacto. Luciani. No, no, no. Un beso al fiscal Luciani, ahí vamos. ¿Se acuerdan del fiscal Luciani? No, no, no. ¿Qué será la vida de Luciani? Sí, claro, claro. Pero me la recuperaron intacta. Todo pasa. Intacta. Muy bien. Intacta. No faltaba nada. Qué efímero que esto. Mirá, Gabriel Guzmán me dice, Carlos, ayer le metiste 43 minutos de editorial. Tremendo. Un animal. Qué bueno. Sí, 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 pero de una potencia. Ah, espectacular. Y de una, la hilación, la hilación, ¿a dónde te lleva? Un abrazo para Laura también, para Claudia, para Loreley, que nos escucha siempre. Amigos de Twitter. Sí. Twitter. Y también de Instagram. Ahora me voy a meter con el Instagram. Claro. Sí. Cuidado con los basuritos. Perdón, un segundito. Me pide Robertito Funes Subarte que Margarita le mande un saludo. Ay, Robertito, cómo te quiero. Pero no está al aire, Robertito, ahora. Bueno, bueno, no. Está escuchando. Robertito, me encantaría que hagamos un trío. No. De mobileros con Wanda. Wanda, Robertito y Margarita veo. Margarita tiene un costado, Choluda. Qué lindo, me gusta eso. Qué bueno. Qué tremendo. Bueno, un beso grande, Robertito. Un beso grande, Robertito. Sí, qué lindo. Qué lindo. Sí, qué lindo. Adrián dice, ¿por dónde anda Nelson en Córdoba? Sí. Así le acercamos un regalo para que lleve a toda la gente del pase a las 17. Vamos. Sí, nos prendemos. Perfecto. Diga, Nelson. Estoy acá en... Sí. Mira, ahora estoy en el centro de... En la feria de exposiciones ahí de Córdoba. Qué lindo. Así que acá estoy, tengo una conferencia a las 7, ¿sí? Feria de exposiciones. La gente de Córdoba, lo que se escucha acá en Córdoba es impresionante, ¿eh? Así que a toda la gente de Córdoba es un saludo afectuosísimo de parte de todos, ¿sí? Te recomiendo, después vayas a La Cañada y unos barcitos. Ugo, mirá. Esa noche que me le ha pasado Carlos. No, Carlos, estamos trabajando, Carlos, estamos trabajando y mañana nos vamos a dejar. Te la das en la pena. No, Carlos, por favor. Claudia Gisela Costa dice, un saludo para Coqui de Zarate. Hugo dice, mandale saludos, mandame saludos, Hugo de Trelew. Muy bien. Hernán dice, hola Ariel, por favor, que hace un poco de Luis Juez. Bueno, no estuvo Luis. Bueno, claro, mañana. Nelson, vamos a ir de joda. Tu maestro, Nelson. Vamos a romper todo a vos. Siempre aparece. Silvina Montenegro también. Sí, sí, sí. Alberto Osvaldo Vitulio dice, qué lindo equipo. Todos los días los escuchamos. Acá estamos en Mar del Plata. Qué lindo, qué lindo. Nadia Soledad Carrasco, Gustavo Laurino. Bien. Dice, este pase lo deberían seguir 5 millones de personas. Admiración total por lo que hacen. Crece todos los días. Va camino, va camino. Es impresionante. Increíble, muchas gracias. Estamos ronciendo. Mirá, Guillermo Druguieri. Druguieri. Ok. Soy de Trenquelauken y los escucho todos los días desde Berna, Suiza. Son increíbles y el pase las 17 hasta las casi 18 es de Primer Mundo. Saludos al equipo completo. Muchas gracias. Carlos, sos un genio. Y que aparezca más el turco asís. Sí, coincido. Abrazo a la distancia. Tenemos un poco olvidados. Hay reclamos. Varios. Bueno, bueno. Es que no podemos, no se puede con todos los personajes. Claro, debería durar dos horas el pase. Claro, claro. Sí, sí. Tendríamos que hacer un programa solo de personajes. Sí, sí. Totalmente. Un programa con el pase. Va a haber que invitarlo. Es interesante el apunte de Jonathan Lucas. Porque la semana pasada fabuló un poco el embajador. Habría que preguntarnos. ¿En base a qué, no? No sé, no sé. ¿Cómo está, Nelsa? Está afilado. Yo no sé. Acordo a lo ponen. Yo digo fabuló un poco. Yo no sé. El aire de la ciudad. Sí. No sé si eso está del todo cerrado. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? Claro. ¿Qué pasó? Lo fabuló un poco. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué? La Quintrala. ¿Se acuerdan? Bueno. El lobo de los medios. Ah, díganme en Twitter en el Jorge G. Chicos, bueno, después hablábamos de eso. Hay mucho humo también. Gente que busca posicionarse. También. A mí no me gusta eso. Sí. A mí no me gusta eso. Por eso fabuló un poco. Ahora después habrá que ver. No, pero bueno, también. Pero así lo podemos convocar mañana. Algunos lo empujan a hacer eso. Sí. Bueno, sí. Saludos para Graciela Cristina Dagos. Para Hugo también. Para Gabriel Alberto González. Dice desde Paraná. Sí. Hola, hoy cumplo 47 años. Merezco ser saludado por ustedes. Feliz cumpleaños. Muy bien. Por supuesto. Feliz cumpleaños. Impresionante. A ver, otro de cumpleaños tenía que había guardado acá. Sí. Esperate. Vía Twitter. Cuidado. Acá dice Juan Carlos Mercado. Mira. Buen día, Carlos. Me lo envió a la mañana. Por favor. Sí. Saluda a mi hermano Martín Mercado, que cumple 51. Vive en Vilas Juiga, Cataluña. Ah, mirá. Y ve siempre el pase vía YouTube junto a su familia cuando se vea. Un beso, Hernán Martín. Abrazo al pase más divertido de la radio. Gracias total. Increíble. Gracias total a ustedes. Impresionante. Bueno, tenemos un montón de oyentes. No lo puedo creer, ¿eh? Fenomenal. Está encantado, ¿eh? Tremendo, tremendo. Sí, sí. Jorge Varela también. A ver, nos manda un saludo para... Yo vivo en Fort Lauderdale. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué lindas son. Lo escucho por la app de Radio Rivadavia. Qué bueno. Viajamos con ellos, ¿no? Queremos decirles que nos vamos a importar. Qué bueno. Sí, totalmente. Me divierto desde la mañana hasta la tarde. Saludos, ¿eh? Impresionante. Silvia Russo también. Acá escuchando desde Ayacucho. Me encanta este pase, no me lo pierdo por nada. Qué bueno. Muy bien, gracias, Silvia. Bien. Y está pasando algo muy curioso, porque tanto... ¿Qué pasa? Carolina... Upa. Sí. Está pidiendo un chiste de Ritondo. Sí, sí. ¿Podrá Ritondo mandarle un saludo a Eduardo Singer? No, Ritondo es otro de los personajes, sí. Para mí debería contarlo, Cristian, ¿eh? Bueno, le mando un saludo a Eduardo Singer, empresario primer. Rubro plástico. Del rubro del plástico, ¿eh? Mirá. ¿Eh? Bueno, un saludo para vos también, Carolina. Qué grande, Cristian. Un saludo para Marco López Cerrotti, que también me pide... Me pide un chiste. Yo también. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contar un chiste. Vamos a contar un chiste. Cristian, cuente. Cierro yo, tal vez. Cierre usted, Cristian. Cierre usted. Cierre usted. Cierre usted. Cierre usted, señor. Sí. Carlos te lo otorga, dale, dale. Sí, claro. Bueno, está bien. Sí. Muy bien. Pero ayer estuvo la turca Magdalani. No. En la presentación del libro de... Ah, no la había visto. Uy, qué feo. ¿En serio? Tu enemiga. Sí, no podemos discriminar, no podemos decirle a vos sí y a vos no. Sí, pero bueno, se portó mal la turca, ¿no? Formó parte del gobierno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le pasa, Cristian? ¿Quiere un vasito con agua? Está tentado, Cristian. No, es que para mí está filtrando lo que no podés decirlo. Ojo, ¿eh? Cuidado. Sí. Josefa va al mercado a comprar naranja. Sí, viejo. Sí. Entonces, claro, no tenía plata para comprar un kilo. ¿Viste? Por la situación económica que hay. Lo cuenta a Minch. Perdón, lo cuenta a Minch. Perdón, los huevos. Sí, sí. Enojado. Sí, por la situación que estamos viviendo. Porque estamos destrozados. Lo cuenta tipo diputado, ¿viste? Quisiló, ajustando. Bueno, pero cuente chistes. No bajes líneas. Bajas líneas. Bajas líneas. Bajas líneas. Sí. No. La señora no podía comprar el kilo de naranja. Naranja, por lo que hará que estaban. Entonces, claro, le dice al verdulero, me da una naranja. Y el verdulero, pobre, estaba entarnecido. Le dice, señora, ¿se la pelo? Sí, pero antes véndame la naranja. No. 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 No.